y esto para un día cuando tengáis buena técnica os voy a desvelar como se hace solamente con un es algo para ensayar y con esto hemos terminado el vídeo recuerda que lo que hemos hecho se puede hacer en todas las cuerdas el segundo dedo puede tocar en todas las cuerdas ok gracias por mirar este vídeo